Un 6 Cuando nos dieron el premio del whisky y venían alfajores, chocolates, de todo dulce Estos últimos días de frío, hambre y hipotermia, no sé cómo decirlo Que no soy tan débil como pensaba yo Me gustó el duelo con Iranchu Me ha acompañado un cojín que he perdido la funda, con fotos de toda mi familia, mis amigos A mi mamá Está ahí a picar Son como mulas Elis, Rebe y San Peor no he tenido No, me hubiese gustado acercarme más a las chicas para llevarme más buenos momentos con ellas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!